¿Dónde están los cuerpos no identificados desaparecidos por la Alcaldía de Bucaramanga para construir el Parque de la Vida? Es la pregunta que se hacen hoy en esta manifestación ciudadana por estos desaparecidos por los cuales nadie da razón. Aquí tenemos el grupo de tamboras de las Guarichas de Piedecuesta y los familiares desaparecidos que están alistándose para marchar en protesta solicitando información. Y estas son las Guarichas. ¡Gracias! 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 Porque Colombia está despertando. Vamos a avanzar los familiares Los desaparecidos llevan camisas estampadas con la foto de sus familiares por los cuales nadie da razón ¿Dónde están los desaparecidos de los que nadie habla? Los desaparecidos llevan camisas estampadas con la foto de sus familiares Los desaparecidos llevan camisas estampadas con la foto de sus familiares Los desaparecidos llevan camisas estampadas con la foto de sus familiares Los desaparecidos llevan camisas estampadas con la foto de sus familiares Los desaparecidos llevan camisas estampadas con la foto de sus familiares